¿Cómo está nuestra ciudad? Cielo cubierto con lluvias en algunos lugares de la capital cordobesa. La temperatura de esta hora en Córdoba 21 grados 4 décimas, la humedad 93% y el pronóstico anuncia para hoy un día nublado y húmedo con posibles tormentas durante la jornada y una máxima pronosticada en 30 grados. Parece pintado a mano el cielo. Sí, sí, ya, hermoso. ¿Y el extendido cómo está? Mañana miércoles van a seguir las tormentas en Córdoba, la máxima 35, la mínima 25 grados. Jueves y viernes parcialmente nublado, el jueves la máxima 27, la mínima 22 y el viernes la máxima 33 grados y la mínima 22. Bueno, muy bien. A ver, le damos información de servicios a esta hora, la información importante que hay que tener en cuenta, sobre todo para aquellos que cobran asignación por hijo. Hoy cobran los beneficiarios terminados en 5, mañana los terminados en 6. Bueno, y a ver, información para jubilados y pensionados nacionales. Cobran hoy los que no superan los 3.670 pesos terminados en 1. Bueno, muy bien. A ver, ¿más información de servicios? No, ya estamos, hemos completado.